Motivación y superación personal Introducción En esta sesión acerca de motivación y superación personal empezaremos haciéndonos algunas preguntas ¿De dónde proviene la motivación? ¿Cómo se logra iniciar algo? ¿Cómo se logra superar obstáculos? ¿Cómo es que las personas tienen éxito en sus intentos? ¿De qué depende ello? Tenemos aquí algunas imágenes Por ejemplo, una de ellas nos dice Levántate cada mañana y convéncete de que puedes hacerlo ¿Qué tipo de motivación sería esta? Vamos a descubrirlo a lo largo de esta sesión Motivación La motivación se refiere a aquellos procesos que dan energía y direccionan nuestro comportamiento Algunas de las características son las siguientes La motivación beneficia a la adaptación Los motivos dirigen la atención y preparan la acción Estos varían a través del tiempo e influyen en el continuo de nuestro comportamiento La motivación incluye tanto las tendencias de aproximación como las de evitación Existen clasificaciones y teorías explicativas acerca de la motivación Tipos de motivación Mencionaremos dos tipos de motivación La motivación intrínseca y la motivación extrínseca Motivación intrínseca Esta motivación corresponde a la tendencia a involucrarse en los propios intereses Y ejercer las propias capacidades Permite actuar por interés propio Debido a la sensación particular Que genera realizar determinada actividad Esta motivación surge de manera espontánea De las necesidades psicológicas de autonomía De competencia De competencia De afinidad personal Y también de las condiciones innatas de adaptación y supervivencia Motivación intrínseca Identificamos algunos de los motivos internos Las necesidades Las cogniciones Y las emociones Motivos internos Dentro de los motivos internos que movilizan nuestra conducta Encontramos a las necesidades Las que podemos clasificar en fisiológicas, psicológicas y sociales Dentro de las necesidades fisiológicas Encontramos todas aquellas que son necesarias Para mantener un equilibrio en el organismo Por ejemplo Las necesidades de alimentación, de hidratación, descanso o reposición Encontramos necesidades psicológicas Aquellas que corresponden a la necesidad de competencia De autonomía Entre otras Y las necesidades sociales relacionadas con el impacto en un grupo Por ejemplo La necesidad de pertenencia La necesidad de relación De interacción social Entre otras Motivación extrínseca La motivación extrínseca proviene de los incentivos y consecuencias del ambiente El sujeto En lugar de participar de una actividad para experimentar la satisfacción que ésta le puede dar Lo hace para lograr alguna consecuencia independiente de la actividad en sí Es decir, actuamos debido a que deseamos ganar consecuencias atractivas Y evitar consecuencias poco atractivas Surge de un contrato conductual Haz esto y obtendrás aquello También tiene el tipo de motivación ¿Qué gano yo? Determinantes de la motivación extrínseca Podemos identificar dos elementos Los incentivos y las recompensas Los incentivos son todos aquellos sucesos del ambiente Como la información que atrae a una persona a realizar una acción específica Los incentivos siempre anteceden a la conducta y la determinan Porque crean una expectativa de lo que el sujeto podría recibir si realiza determinada acción Las recompensas corresponden a todas aquellas situaciones posteriores a la emisión de una conducta Es cualquier suceso del ambiente que genera probabilidad que la conducta se vuelva a repetir Motivos externos Dentro de los elementos externos Que facilitan la aparición de una conducta motivada Encontramos algunos estímulos específicos Como por ejemplo Los halagos Los premios Las recompensas Económicas Entre otros También El contexto sociocultural Y el clima del entorno Facilitan la aparición de una conducta motivada Por ejemplo La percepción Compartida De bienestar y armonía Dentro de un ambiente de clase O de un espacio de trabajo De la teoría a la práctica Analicemos el siguiente ejemplo El director general de una empresa Observa a sus trabajadores Y encuentra Que algunos trabajadores son productivos Pero otros no lo son Decide crear un sistema ABC En el que el 10% superior de los empleados Se califican como trabajadores A El 80% Intermedio Son los trabajadores B Y el 10% restante Recibe una clasificación Como trabajadores C Él decide dar un aumento alto Y una participación accionaria generosa A los trabajadores A Aumentos anuales Modestos Para los trabajadores B Y nada A los trabajadores C Excepto por un mensaje No muy sutil De que quizá deberían Empezar a buscar otro trabajo En otra parte ¿Crees que esta estrategia Dará resultado Para motivar a los trabajadores? Te invito a responderla Conclusiones Motivación es la fuerza Que impulsa al sujeto A satisfacer una necesidad Podemos encontrar Dos tipos de motivación Motivación intrínseca Que es aquella que surge Espontáneamente De las necesidades psicológicas Y condiciones innatas La motivación extrínseca Surge de algunas consecuencias Independientes de la actividad en sí Dentro de ella Destacamos a los incentivos Y las recompensas Los incentivos Como aquellos sucesos Que atraen a una persona A hacer algo O la repelen Y las recompensas Como aquellos sucesos ambientales Que incrementan La aparición De una conducta O que se repitan En un tiempo futuro ¿Qué? Por mí 啊 ¿Qué? 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 Tocialidad